En este momento estamos llevando a cabo entonces nuestro primer taller de los 7 que se va a hacer en articulación con ONU Habitat para tres temas en especial medio ambiente, cuestión del riesgo, resiliencia, pero también estamos aprovechando el espacio para hablar del futuro, hablar de esa articulación de desarrollo territorial, de esa planificación del territorio en ese orden de ideas hoy estamos acá con diferentes sectores, con el área, con los privados y demás para poder hablar entonces cuáles son los retos que tenemos desde el medio ambiente y desde la gestión del riesgo es importante tener en cuenta que este es un componente fundamental para poder pensar a futuro en ese orden de ideas hoy estamos aquí para poder entonces tener claro cuál es la ruta de acción cuál es la ruta de navegación de Caldas en el futuro y por supuesto este taller se extenderá entonces en las diferentes subregiones para que al finalizar podamos tener entonces un documento claro, conciso ruta de navegación a futuro desde estos componentes, gestión del riesgo, resiliencia y cambio climático Hola, muy buenos días, mi nombre es Andrés Mogollón, soy consultor de Naciones Unidas para el Habitat en Colombia y venimos desarrollando una actividad en conjunto con la Gobernación de Caldas de hacer un poco de cómo es la gestión de los riesgos del departamento y de algunos municipios del departamento y venimos trabajando directamente con un par de municipios desarrollando los estudios básicos del riesgo y venimos trabajando en unos talleres subregionales de capacitación en los cuales la idea es compartir las experiencias de cada una de las entidades, de cada uno de los municipios, entender sus problemas y que se lleven una mejor idea de lo que debe ser la gestión de los riesgos y de los desastres dentro del departamento, dentro de cada uno de los municipios y un poco ayudarles a dar ese paso, a resolver las dudas, a entender las dificultades que tienen y a buscar formas para solucionar para que a futuro, sabiendo que estamos en un escenario de cambio climático donde las lluvias cada vez son más fuertes, donde las sequías cada vez son más fuertes entender cómo podemos actuar y prevenir todas las consecuencias que eso lleva muchas veces en los municipios y disminuir la cantidad de víctimas, la cantidad de infraestructura dañada para que a futuro, digamos, tengamos una mejor gestión ese es básicamente nuestro papel y es lo que venimos desarrollando actualmente con la Gobernación de Caldas ¡Gracias!